El puerto de San Juan del Sur es uno de los sitios del país más visitados por turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. En este sentido recibió la visita por primera vez del crucero Esmeralde Princess, en el que van viajando más de 2.000 turistas que vienen a conocer la cultura nicaragüense. Vine a Nicaragua porque me paró el barco y siempre quería venir a ver Nicaragua. Sentí que la gente son muy amables, muy artísticos. Y entonces cuando vimos que el pasaje iba a parar aquí, decidimos a venir aquí. La otra información que tenemos es que las playas son una belleza, la comida deliciosa y también la música. El folclórico que ustedes tienen en Nicaragua es la más mejor que hemos sentido. Para las autoridades del puerto y representantes de tour operadoras, la llegada de nuevas navieras significa un crecimiento económico y desarrollo del país. Eso es un gran impacto para la economía de Nicaragua, de San Juan del Sur y de todas las cadenas que están involucradas en lo que es la atención de este barco. Si ponemos un ejemplo, tenemos alrededor de unos 1.400 personas en excursiones. Estamos hablando de unos 26, 28 buses visitando diferentes zonas de Nicaragua, del Triángulo del Sur turístico de Nicaragua. Un orgullo para la empresa portuaria porque estamos recibiendo nuevas navieras, lo que implica o lo que nos induce a que están teniendo mucha confianza en la avenida de los barcos a Nicaragua y principalmente a esta terminal portuaria de San Juan del Sur especializada en lo que es el aspecto del turismo de crucero. Posterior al recibimiento de los cruceristas en el puerto, las autoridades gubernamentales, empresarios turísticos y representantes de las tour operadoras participaron del acto oficial de recibimiento con el capitán del buque en el interior del barco. Tenemos más de 4.000 personas a bordo, 3.000 personas de pasajeros, 1.200 tripulantes y estamos viniendo ahorita de Sudamérica. El día ha estado bastante ventoso hoy, mucho viento, pero sí estamos muy felices con el tipo de facilidades que tiene en el puerto. Ahora tienen lugares para parquear los dos tenders, los dos botes, y eso ha sido una gran ventaja para las operaciones del barco. Y el capitán dice que está muy feliz y muy agradecido por este nuevo servicio que se están proveyendo aquí en la zona. Con cámara de Aixson Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias. Gracias.